Buenas tardes, la Secretaría de Comunicación Provinciales les da la bienvenida al evento de la presentación de las proposiciones correspondiente a la Administración Pública Nacional Número L1-009-0009-85-69-2019, relativo a su mística ocupación de su demita horizontal de la red ferraribe de viaje del estado de Belero, zona 4, el cual se realizaba con base en los adicciones de artículos 37 de la ley de obras públicas y servicios de obras de las mismas y 59 de las anteriores de su tratamiento. Haciendo las 16 horas con piso del día 15 de marzo de 2019, se da inicio al acto de presentación y a su prueba de proposiciones, el cual será posible el procededor César Ramón Sinterno a través de la sección penal de 177, el señor César Ramón López, me acompañan en este acto los seguidores públicos siguientes. El señor Gabino Campos Ponce, jefe del Parlamento de Comunicaciones, se encuentra con la edad de la sección de libros, el licenciado Francisco César Ramón López, también nos acompaña el residente de la Administración Pública Nacional Número, se encuentra matriendo a los sitios. Los licitantes que registraron su participación son los siguientes. Bien, voy a nombrarlos, en cuanto a la discusión de asistencia, nombraré el nombre de la empresa y el nombre del representante en ese acto. La consultora de Valenciadora Ferazza, S.A.S.B., presentaron este acto por la arquitecto urbanista de S.A.S.A.S.A.S.B., presentaron este acto por Luis Ángel Soto de la Bernadina. El doble ERN, S.A.S.A.S.A.S.B., presentaron este acto por el señor Gilberto Targozo Cervón. Señalamientos viales y comerciales de S.A.S.B., presentaron este acto por el control público Alan Balanzar Rodríguez, constructora e importadora civil de México, S.A.S.B., presentaron este acto por el ingeniero Marco Antonio Valera Baltazar. Construcciones y señales del sur, S.A.S.B., presentaron este acto por Jair Mancilla Cabáñez. Gracias. 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 Vamos. Vamos a iniciar con la gestión de competiciones y reducción cuantitativa de requisitos. Cada producción abierta será una reducción objetiva de cumplimiento de requisitos sin que es que implique una evaluación. Eso se va a hacer con la febre de los compañeros que se encuentran en el tema de ustedes. Eso de que parte del beneficio pasan a verificar si el cliente no se infecta o si tenemos un informato reciente. Voy a lograr las empresas, vamos a recibir su... ...sobre que no tienen su proposición, vamos a llevar a cabo la apertura. Esto se permite ayudarnos a cabo la requisición de competiciones. Profesor de la licenciada Ferrazzi. 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 ¡Gracias! 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 Bien, continuaremos con las propuestas técnicas de económica. Con el estado en la base décima tercera de la computatoria. Iniciamos con la propuesta técnica. Camerales. 1. Manipulación escrita en la que señale a lo que se ha sido verdad de conocer el sitio de organización de los trabajos. 2. Materiales y equipos de instalación de la computadora. 3. Distribución de la administración integral incluyendo procedimiento de la computadora. 4. Organización de la computadora. de cada uno de los profesionales técnicos. 5. Correlación de los trabajos de la computadora. de cada uno de los profesionales. 5. Manipulación de la computadora. 5. 6. 7. Convenio de proposición conjunta. 11. 11. Construcción de la computadora. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 15. 15. 15. 16. 16. Análisis cálculo y de algún factor del salario real. 17. 15. 15. 16. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 22. 22. 20. 23. 3 Inciso A, el programa de la mano de obra Inciso B, el programa de la maquinaria del equipo para construcción Inciso C, el programa de los materiales Inciso D, el programa de los equipos de instalación permanente Gracias. 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 se refiere al distrito de formato libre como la siguiente, el libro de la CELIC, si o no, la sentencia de una empresa, y la entidad de la actividad periodical. Número 32, el escrito en el cual entrega su documento y su producción los archivos de las caras masivas. Número 33, solicita al general de presentar a manifiesto de escrituras a los niños con seguridad públicas. Generado la página electrónica, manifiesto.funcionpublica.2.20. La infraestructura avial del noreste, S.A.S.B., la presentó el numeral 23, inciso D, corresponde a la propuesta económica. Es el programa de equipos de instalación permanente. CEMEX, S.A.S.B., la presentó el numeral 23, inciso D, programa de equipos de instalación permanente a la propuesta económica. Y también queda indicado que en su propuesta, la opresión distinta a la técnica y la química no traen coles. Sí. Ok. Queda indicado que los propuestos entregados no traen coles. No traen colesio del mink. No traen colesio de colesio y la química no traen colesio. No traen colesio. vial del noreste CLSB presenta una proposición de 12 millones 682 mil 77 pesos 0 centavos ya en 15 días. Construcciones y señales del sur CLSB presenta una proposición de 10 millones 832 mil 254 pesos 0 centavos ya en 15 días. Constructora y organizadora federal social de CLSB presenta una proposición de 9 millones 440 mil 674 pesos 0 centavos ya en 15 días. Señalamientos viales y comerciales CLSB presenta una proposición de 10 millones 817 mil 72 pesos 0 centavos. Ah, 50 centavos. ¿Cuánto? 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 En el acto ha acertado que no se indicó el número, pero en el letras sí estará 50 centavos. ¿Enseñalamientos viales y comerciales? ¿Ustedes van? Sí. ¿Ahorita lo paso a verificar en su carta proposición cuánto? ¿Cuánto? 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 No va a estar indicado ese número. No va a estar en el letras, sí. Ok. ¿Cuánto? CEMEX SDSB presenta una proposición de 13 millones 713 mil 375 pesos 0 centavos. Ya en fin de semana. No habiendo más proposiciones, se cierra la proposición y vamos a levantar el acta para la constancia de lo que está en este acta. Vamos a dar lectura al acta de presentación y lectura de proposiciones. acta de presentación y lectura de proposiciones que se formula con fundamento de establecido en los artículos 37 y 39 de abril de la Ley de las Públicas y Servicios relacionados con las mismas y el acto de los intereses sobre la norma pública correspondiente a la de la Ley de las Públicas y Servicios relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y el Instituto Tribunal de Luis, así como de los artículos 59, 60, 61 de su reglamento. Se reunieron en la sala de dupas del edificio de Plan A de la Centro de los Ejecutivos de Teregrores. Las personas físicas y honorarias y servidores públicos cuyos nombres de sus presentaciones en privadas fueron al final del cargo. Gracias por ver el video. 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 Se informa a los visitantes que la mesión taxa se genera toque de lucía en general normativa no existente para su procedimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.